no tiro el guante eso, pego y salgo pego y salgo, chuli, dale trabaja los giros también, chuli, de descendente dale, chuli, dale, dale tira, 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 trabaja un poquito, dale vamos, chuli, con ganas, dale Bien, cambio, dale, dale más power, trabajen los giros lo que hicimos, no tiré el guante, estás tirando arriba, no estás tirando a pegar, ahí, eso, te vas a pegar, 20 segundos, 15, 10 segundos, vamos, 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 última, dale, cambio, chau, chau, chau.